Mira, no conozco el detalle de cómo está la discusión interna del proceso constituyente aquí en Chile, pero lo que sí te puedo decir con mucha propiedad es que la constituyente en Venezuela fue el principio del fin. Fueron las bases que se establecieron para destruir la democracia desde adentro. Y nuevamente con la promesa de que se iban a solucionar todos los problemas con una nueva constitución. Una constitución es muy importante, evidentemente, pero una reforma constitucional no va a ser la respuesta a todos los problemas que se tienen. Yo simplemente lo que puedo compartir con ustedes es la experiencia que nosotros tenemos. Como lo decimos muchos venezolanos, cuando vemos parte de la dinámica política que se ve en América Latina, decimos con humildad, venimos del futuro. Tengan cuidado con lo que está ocurriendo en sus países, porque al principio el discurso suena muy bonito. Y nosotros durante muchos años decíamos en Venezuela, eso no va a pasar aquí. Y decíamos Venezuela, un país democrático, tenemos el ADN democrático, tenemos instituciones fuertes, una clase media fortalecida, tenemos universidades, unas fuerzas armadas institucionales, tenemos a PDVSA, la empresa de petroleras. Aquí no puede pasar que se reviente la democracia. Y pasó. Y pasó de una manera dramática que hoy en día afecta no solo a los venezolanos, sino como lo hablamos anteriormente, por la migración, afecta también al resto de América Latina.